Yo fui a caer en tus brazos y así de ando el maldito Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi Y comprendí lo que hacía Quiero mirar a Dios, aunque me guarde el dolor Aunque me cueste morir El querente se hizo un palestrío cuando viste mi casa de clava Y aunque mi alma en tus brazos quedaba De vez que es igual que morir Como vuelven las calles a los vallos Así de escapar de tus brazos De tus brazos que a mí se acercaba gritando Minas te irás y te va Minas te irás las persas imagucido me hacía Soraya Con el alma a pedazos, temble al pensar en tus brazos, y cada noche el dior no me quise, y de tu nombre querido, hoy quise volver a tus brazos, y al ver los pibes dormidos, yo te juro, pienso que si cuando por dentro me vi, y comprende lo que hacía, quiero mirar hacia Dios, aunque me guarde el dolor, aunque me cuente de ti.